¡Hola a todos! Un momentito, ella va a ser también la protagonista, pero no es la principal. ¡Hola mis lindores! ¿Cómo están? En el video de hoy voy a estar con mis conejitos, mía y cielo, y con una conejita de peluche, porque este video es lo que voy a hacer hace un trillón de tiempo, pero por varios motivos no lo he podido hacer, así que lo vamos a hacer hoy. ¡Oh my God! Bueno, ¿en qué consiste este reto? Es que mi conejita tiene su jaula, obviamente. Le voy a poner este peluchito en su jaula para ver cómo reacciona a mis dos conejitas. En conejitos. Entonces, este video se trata de cómo mi conejo reacciona ante otro conejito de peluche. Bueno, vamos, soy súper nerviosísima, ¿cómo lo era? Espero que no lo muerda, ni lo laman, ni lo rompa, nada, porque es nuevísimo, nuevo. ¡Hola! Bueno, vamos allá. Ya. Bueno, ya estamos aquí, y ellos son mis conejitos. Ella es la hembra, se llama Mía. A ver, ahorita la muestro. Solo que no le gusta salir en cámara, se volteó. A ver, va. Súper linda, ahorita se las muestro mejor. Por favor, un momentito. Ahí está. Ahí. No le gusta. A ver, ahorita se las muestro mejor, ¿ya? Y este es el machito. A él sí le gusta. Mi amor. ¿Está saliendo? Uy, se echó. Se acaba de estirar. A ver. Ahí está estiradito, mi bebé. Bueno, vamos a hacer este retito. Bueno, ya le vamos a abrir su jaula. Aquí está. Mi amor. ¡Me saluda! ¡Uy, mi choco! Lindo. Ahí está. Ahí está. Está muy adelante en la cámara. Ay, no quiere besar la cámara. Ven. No apagues la grabación. Quiere apagar la grabación. No, en serio. Mi bebito, mi bebito. Besito. Ya. Le voy a usar su agüita. Para que se sienta como confiado. Estoy llena de pelos. Y tranquilo, ¿ok? Espero que no se asuste. ¡Oh! Se cayó. Ya está. ¿Mi teléfono? Está tomando su agüita. Ya terminó. Ahora está comiendo su panquita. Ay, su panquita. Ellos comen. Vamos a ver cómo come. Y empezamos con el retito. Primero vas a hacerlo con el mancha. Espero que no se desespere. ¿Qué? Espero. Besito. Mi besito. Mi beso. Mi beso. No quiere. Está molesto. Bueno, y ya vamos a empezar. Oh, my God. Voy a poner la cámara en su jaula. Y lo... Espero que no corte la grabación. Si no, haremos unos segundos de parte. Es que está esponjocito. Mi bebé. Aquí está la cámara. ¿Me veis? Claro. Ya, bueno. Espero que no se mueva mucho de aquí porque si no la cámara no va a estar bien. Ay, se me cae. Ya. No agarres la cámara porque él me ha apagado muchas grabaciones cuando pongo la cámara al frente. Y se asusta. No, no, no me acaba. No, no, no. Cuidado. A ver. Uy, no queda. Ya se fue. Oh, no. Uy, se va a manchar. Mira, bebé. Mira. Está loco con su panca. Le vamos a quitar la panquita. Mira. No, le está lisqueando. Le está lameando. Está mojada. Lo siento, se acercó mucho la cámara. Ay, su cabecita. Cielo, no, no, no. Cielo, no la apagues. No, no, cielo. Se acercó mucho la cámara. Vamos a dejarla aquí. Sus orejas. Ya. Ven, mira, mira. Lo vamos a subir así. A ver, mira. Pero tienes que estar en la cámara, pues, mija. Qué pesado es para moverse. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ay. Pesado. Pesadores, ¿no? No quieres salir, ¿no? Móvete. Ya está. No me tapes la cámara tampoco. Ay, lo hemos subido encima. Lo he botado, mi. Por ya. Panquita. Por ya. Ay, lo hemos subido encima. Qué lindura. Miren, miren. Yopi. Yopi. No. Bueno, su reacción no ha sido tan mala ni tan buena. Solo la alisqueada y la alamiada ya son amigas. No, me la he botado al piso. Yo. A ver, haz algo, pues Ya no quieres, creo A ver aquí Cielo, púrtate bien Estamos en plena grabación, mi bebé Estamos en grabación Ahí está Se está apagando la cámara Todavía tengo batería No le gusta a ti No, no le gusta a ti Vamos a sacar la cámara Ahí está No, no le gusta a ti Vamos a ponerla así A ver si la tumba Él está más interesado En salir de su jaula Cuidadito mi amor No me muerdas No ya puedes Ya vamos que luego A ver Uy casi casi Uy si la voto Bueno no le ha gustado Tanto 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 Pero le ha gustado un poquitito Ya está Que rico se siente No le ha gustado mucho A ver que le muerda su listoncito Porque tiene un listoncito A ver si lo quiere morder Mórdenme Nada A la hembra Si le va a afectar Porque como son mujercitos Se va a poner celosa Que esté con el machito Ay no me está mordiendo Ya no me quiere Ya no me quiere Vas a vivir con ella No mentira Pero tienes que estar con ella Un ratito pues Tienes que saludar a la camarita Ay Como que Ni le importa Solo la bota Mira Es que la bota Bótela Solo la bota Bueno yo llego al final De él Así que lo vamos a despedir Voy a tratar de cargarlo A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya 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 No Pórtate Pórtate bien Que todos nos están mirando No sé si se nota Pero me ha arañado Voy a Darle su panquita Para que se sienta mejor Come Come mi amor Come Come Ya se molestó Ay Ya se molestó Este es su hilito Para cerrarlo Pero vamos a tratar De cargarlo Pero si Él muerde Cuando tratas De hacer lo que Él no quiere A ver Quieto Ahí nomás Quieto Chao Ya está Ya se está despidiendo No No botes la cámara Bien bandido Es este Bien bandido ¿No? Me ha arañado fuerte No se nota Por la luz Que está Por aquí Pero igual Vamos a tratar De ver Está en momento Privado Se está lamiendo No te comas tu pelo No te comas tu pelo Se está comiendo El cabello Se come el cabello No, no te comas tu Pelo Malcriado No, mentira Mentira Vamos lanza Vemos que despidarnos De los Meli Lovers No quiere que nos despidamos ¿No? Y vamos Uh, este video ¿Cuándo va a durar? Veinte minutos No puedo Ya te necesito Ir a comer No 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 me botes la cámara Ahí sí yo me molesto No No, no No, en serio En serio Ya está Ya 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 pasó Ah Oh Hasta pronto Oh Les digo hasta pronto Meli Lovers Bye Hasta el próximo video Botad aquí abajito Si queréis Que Mi conejito Machito O hembra Salga en otro videito Más divertido Que este Este ha sido Muy doloroso No se nota Pero igual sí A ver Despídete Bye 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 Beso Dale Beso a la camarita Bueno Vamos con la reacción De la hembrita Que es esta Ok Sube Ahí está mi mamita Saluda a los Meli Lovers Hola Si mejor seguimos con el video Ya Uy Voy en un rato Mami Lo siento Casi se cae Mi conejito Es por eso Uy Bebé Ok Voy a cerrar su jaulita Y devolverle su panquita Para que No esté tan solo Ni triste Miren lo que Miren lo que comen A su madre Este kilo de conejina Se lo acaban en un Un S-Mario No hay Eso cuesta cariño No es tan cariño Pero Tampoco nos trajeramos Vamos a ver los daños Que le ha hecho a la conejina Uy Está molesto Mi bebé Mira El Vamos a ver Está molesto Mi conejito Muy molesto Y tiene como una bolita Que la destruye Poder respirar un poco Pero ya se la van a cortar Bueno ya vengo en un ratito Que necesito ¿Cómo se llama? Cerrarle su jaul Si no Se escapa por estas escaleras Que ven por aquí Más tarde ¿Qué les parece Si tu otro video con ellos Jugando con ellos Así Como el tag de la mascota Pero Esto depende Que lleguemos a más de los 6 likes 6 likes 6 likes Espero que se pueda Ok Se va a escapar el conejo Abajo Y abajo Sabes lo que hay Muchos fierros Así que nos vamos Más tarde Bueno ya estamos Cerrándole su jaulita Para ir con la Embrita Ella es muy bonita Pero súper celosa Es la más celosa Coneja del mundo Más que esta Ella es muy celosa Pero ella es la más celosa Miren Estoy hablando con vosotros Si ella ha mordido su jaula Ella es súper celosa Por ejemplo Estoy acoriciéndolo a él Si no han visto el video Después se los voy a mostrar Mira, mira Me está mordiendo Me ha mordido aquí Ella morde fuerte Está celosísima Es una celosa Ella No le gusta que Cuando quiere La tocan Y cuando no No le tocan Súper celosa Pone de abajito Si su mascota Si es que tenéis mascota Es súper celosa Cuando agarras a otro animal Porque ella es la más celosa Del mundo Muy celosa Celosa Muy celosa Súper celosa Bueno Vamos ahora con la elección De mía Pero antes hay que cerrarle Otra vez la jaula Que la acaba de abrir Vamos a ver los daños Que le ha hecho cielo A ver celito No Celito No quieres aparecer En la cámara Ay, le está besándolo Como ahorita Qué lindo Qué lindo de tu parte Besar una cámara Bueno Seguro que se estará disculpando Por todo lo que le he hecho Bueno Vamos a ver qué le he hecho No le he hecho nada Solo que la ha lameado Y cuando la ha lameado Está, mira Aquí se nota un poquito No sé si se nota Un poquito mojadito Pero por lo demás Uy La ha manchado Ahí está La ha manchado Tenía pelos No le he manchado Tanto Está bien Del 1 al 10 ¿Cuánto la ha destruido? Cielo Poned en los comentarios Ahí abajito Yo creo que le ha destruido Un 2% Porque Tampoco no es que la haya mordido La haya arrancado De los pelos Ni nada de eso Eso ya sería un 10% Bueno Vamos con la hembrita Bueno Ya Estamos aquí Este es su comidita De mi bebé Como les mostré Esta Ella es súper celosísima Cuando agarro sus cosas Cuando la agarro O cuando muchas cosas Ella es súper celosa A ver Hay que mostrarla Hola Meily Lovers No beses a la cámara Está besando la cámara Poned en los comentarios Si es su conejo O su perro Aquí abajito Poned Le encanta Lamear las cosas Porque mi conejo Lamea de todo Lamea mi ropa La ha mordido Mi ropa Araña Pero cuando son pequeñitos Son bonitos Son bellas Verán Ay ya se asustó Ya se asustó Mi bebé Aquí Uy no sé Uy no sé si se nota Su cabeza Su cabecita Uy que linda Ay a ver A ver A ver A ver Se nota Poned en los comentarios Si se nota Ay ay Mía Mucho exceso Tranquila Uy bebé Uy que linda A ver si le damos Sus bañitos Pero no No la metemos Hacia el agua Y ahí se mamó Olviden eso Carte Si no Que Lo siento Ya me tranquilicé Si no Que le agarramos El agua Y le exprimimos No le No le exprimimos A ella Ahorita se les voy a mostrar El próximo video Tenemos dos opciones Como les dije En los minutos antes Y también Si este video Llega más De como dije 6 likes Vamos a llegar Vamos a hacer Los dos videos En un día Es decir Como baño Mi conejito No es que la bañe La moje La trapee No Es que A ver Vamos a poner la cámara aquí Mi pops Mi pops Mi pose Ahí está No es que la bañe Ay que lindura Vamos a ver si come Que grosera Miren lo que ha hecho Se les voy a poner ahorita Mira, mira, mira Ay que lindo Se me molesta Lo siento Es que miren Ahorita les muestro La ven Mira, yo le doy Por ejemplo Le voy a dar este Y ella como se lo quita Pasó algo No pasa nada Mira, mira Uy 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 Ay Au Han escuchado ese grito Si no Lo siento Pero es que me ha mordido Mira Miren Me ha mordido Está Está Me ha mordido No te voy a morir, está asustada Ya se asustó Ay, su oreja se le paró Que no se te pare la oreja Ya, vamos a bailar el bailecito ¿Ya está feliz? Ay, mirad Mirad, menilover, le estaba aplastando ¿Qué es lo más feo? Yo la toco y le encuentro una popo A esa de las chiquititas Aquí, cerca de su patita Uy, se me pegó la mano, qué asco Ah, sí Entonces vamos a empezar con el video de ella La más creída del mundo Ay, no puedo colocar la cámara Vamos a presentarla Yo soy mía No le hago caso para nada a mi mamá Y me encanta morder ¡No, no, 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 no! ¡No! Acaba de casi romper mi cápsula ¿Sabéis qué es eso, no? Ay, no mames No, le han mordido Mía, ¿por qué te portas así en mis videos? Cápsula que le decía Esta es mi cápsula Es la más hermosa del mundo No, mentira, no es la más hermosa Tranquilos, no me creo Dice pink La vamos a poner así Para que vosotros lo veáis mejor Y lo mejor es que, miren Lo volteamos y Todo va cayendo Qué cool Qué crunchy Siente súper fluffy Súper rico Bueno Y vamos a seguir con El videíto De mí A mí es una diva Una chick La doble Bueno Está bien bonita Está Es una esponjocita Solo que se porta muy mal Bota toda la comida No toma casi nadie O no come panquita Esa es panquita Por si acaso Ya le he mostrado No sabe rico Te muerde Te muerde Esta chiquilla Te muerde Mira, ya me ha mordido ahorita Esta chiquilla Te muerde Cuando la molestas Me gusta molestarla Porque se ve linda Pero Respetos Guardan respetos Ya empezamos No me botes la cámara Mi niña Estoy botando la cámara Aunque no lo creéis Estoy parando Cada rato el video Bueno Tengo que poner Mi cápsula otra vez Porque se cae Y ella lo bota Bueno ya Vamos a presentarla Mmm Uh Me muestra su oreja Se le cayó la oreja Jaca Esa es muy bonita Tiene que rugir Qué tira Música Tiene que morphar eher Porque Claro Se le anxiety Mía, muérdela, algo es algo ¿Estás bien? ¿Estás respirando? Uy, me acabo de dormir en su brillo, eso no es un modo Lo malo es que se cree mucho Es decir, es una diva Pelos por la cara Se está acercando a ella Se está acercando a ella Mira, se está acercando Se va a apagar el teléfono, se está acercando, miren lo que le hace No sé si ella ha podido ver bien Pero le está como lisquiando, lameando y mordiendo el lazo Se han llevado bien, creo Uy, uy, lo siento Estoy llorando a mi bebé de su bigote Casi lo arranco Ya pasó, ya Ya pasó No me llores, no me llores Ya pasó No le ha hecho nada No, le ha mordido un poquito Le ha mordido Y miren No lo malinterpreten Pero le ha dejado lleno de pelos todo el cuerpo Ya no lo voy a poder, no voy a poder dormir con ella Acá hay un pelo Mía Bueno Ella es demasiado traviesita Vamos a pararme en puntitas Este es mi tamaño normal Vamos a bajarme Y este es mi tamaño en puntitas Normal Puntitas Normal Puntitas Normal Puntitas Upsi Uy, bebé Lo voy a cargar para que la vean Uy, lo siento, está comiendo Mira Le jale su comida No va a pasar nada Ya pasó Ya, tranquila Tranquila mi bebé Aquí está Aquí está Estoy cargando con una mano ¡Se me cae! Me lilovers No pude grabar ese momento Pero casi se me cae Mira mi mano llena Pero se Uy, caliente, 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 caliente Caliente Ya Bueno, he tenido que bajar un poco por la cámara Pero Está molestísima Me ha mordido Miren Qué agresiva ¿Por qué la mordes a tu mami? ¿Por qué la mordes a tu mami? Vamos a cerrarla Y ahorita vamos a pedir ¿Qué le he hecho? Lo siento No puedo enfocar bien aquí Tendremos que irnos a otro lugar mejor Bueno, ahorita vamos a ver La conclusión de todo esto Todas esas cositas y todo Este video va Lo siento si este video es muy largo para vosotros Pero lo he tenido que hacer Porque tenía tanta curiosidad Yo lo iba a hacer sola Pero como siempre pienso En mis Me lilovers Siempre pienso en ellos Los amo Mis me lilovers Los amo Vieron Yo los amo un montón Ya Vamos a cerrar Para platicar un ratito Pero ya tengo que ir a comer Y dentro de Como dos meses Estoy pensando Hacer mi room tour O mi house tour ¿Cuál? Comenten abajito ¿Cuál quieren? House tour Es mostrando toda mi casa Pero La van a remodelar Tranquilos Y mi room tour Es mostrando mi cuarto Enseñando todo lo importante Y todo eso Bueno Yo preferiría hacer mi room tour Para no cansarme Tanto Upsi Pero igual Me encantaría Hacer con vosotros Un house tour Uy Lo he manchado Ahora vamos a decir Lo de las pros Y el contra De hacer este reto Porque la muerde Lo pueden morder Por aquí La La hembrita Lo ha arañado Lo ha luisqueado Y lo peor Es que le ha dejado Un trillón de pelos Y le ha lamiado Porque si no saben Si no han visto Lo es que tengo una enfermedad Mi conejita Es que Su espaldita Era gris Y ahora se está volviendo negra Pero es por el cambio De pelo Esas cosas De adultos No sé Pero si no Ya espero que no sea una enfermedad Porque ahí sí Yo estaría demasiado triste Y no quería que lo pierden Así Pero nada No es una enfermedad Así se le ponen a todos los conejos Tranquilos Si tienen uno Que es dos Bueno Ya vamos a ir a mi cuarto Estoy muy contenta y feliz Por los resultados De este video Adivinen por qué Sigue viva Es decir Que voy a poder Dormir con ella Y en Uno Dos Y tres Vamos a ir volando A mi cuarto Uno Dos Y tres Ya llegamos a mi cuarto Y lo mejor que me encanta De mi cuarto Es que Siempre te tenéis Una cama Al toque Podemos saltar Casi me caigo Me encantaría hacer alguna vez Un video Democionando Que lo decía De gimnasia Porque yo sé Pararme de manos Hacer el volantín Con una mano La parada de manos La arañita La parada de manos Con caminando El split Abriéndome de piernas Haciendo El aspa de molino Con una mano Ya lo intenté Sin manos Y me golpeé aquí Pero tranqui Que en uno de sus videos Voy a hacer Este Pero déjame Por favor Aquí abajito En los comentarios Estoy agitadísima Lo siento Por hacer este video Agitada Pero ahorita Si me hace un momentito Que estoy Súper agitada Bueno Bueno ya Ya lo citan agitadís Que me ha dado Súper Pero súper Pero súper Miedo Que mi conejita Como que La destruyeran La maltrataran Mis conejos Porque ellos son De sí Celosísimos Los dos Pero Son súper Celosísimos O sea Que tú le presentas A alguien Y lo muerden Lo jalan Lo destruyen Yo creo que ahorita No lo han jalado Ni le han roto La pierna Ni nada Pero Yo creo que Si lo hubieran hecho Si no estuviera Esto presente La cámara Saluden Si no estuviera la cámara Porque ellos les tienen Un terror A la cámara Por ejemplo Yo les doy la cámara Y saben Por eso no me gusta Tanto hacer Con ellos Vídeos Así Miren mi corte De pelito Es así Inclinadito No me vamos a hacer Tantos videos Con ellos Porque Porque Ellos Siempre A por eso Vídeos También les voy a mostrar Las evidencias Porque ellos Siempre ¿Una vez quería hacer Un video con ellos? A ver Cómo reaccionan En los squishies De conejitos Tengo squishies De conejitos Que me los regaló Mi amiga Gabriela Ah Y por cierto Le mando Un saludito A mi amiga Gabriela Besitos Muchos besitos Muchos besitos Muchos besitos Para ella Y no olviden Que comenten Aquí abajito No olviden Comentar Hashtag Melly Salúdame Si queréis Que lo salude Y Hashtag Recomienda Mi canal Si queréis Si queréis Que recomienden Su canal Solo pongan Eso Abajito Y yo En el próximo video Lo haré Con más Anticipación Porque Me han saludado Muchas personas Pero no he podido Responder A todas Porque estoy Super ocupada Con mis nutas Mis tareas Mis trabajos Todo lo que tengo Que hacer Y además Todo eso Es un estrés Para mí Bueno Ya acabo el video Espero que les haya gustado Les den un super like Super like Super like Y se suscriban también Para vernos En otro Próximo Video Bueno Y antes que termine Esta despedida Tan triste Tengo una excelente voz Antes que termine Esta despedida Tan triste Quiero recomendar También El canal Que me ha Super encantado Han hecho Su primer video Con 70 Suscriptores Ya 68 Ya van a llegar A los 70 Suscríbanse Suscríbanse Pero Su canal Es super chulo Super lindo Y han hecho Su primer video A mí me ha encantado Me ha super encantado Le he dado Un like Entonces Pasados Por su canal Ay Lo siento Lo siento Ok Tengo frío Pasados por su canal Porque su canal Está super mega Hiper chulo Aquí hay más luz Pero no Vamos a regresar A la oscuridad Su canal Está super chulo Se llama Ya me olvidé Ya me acordé Ay no Si ya me acordé Best friends forever Forever Repito Repito Best friends forever Y lo pueden encontrar En mi anterior video Han comentado Cosas super bonitas Y me han corregido Corríjanme Si he dicho algo malo Y en el anterior video Que era 5 tips Lifehack O trucos Para el colegio Ahí abajito Han comentado Muchas cosas bonitas Y a la vez Correcciones Ahí podéis encontrar Su canal Darle like Suscribirse Para que pueda Ser más público Bueno Ellas Ellas Las integrantes Creo Antonella Luana Natalie Pérez Romina Y Y Y una niñita más Entonces Suscribirse Si su canal Aquí está Son 5 niñas Lean suscripción Porque está súper chula Así que quiero Que lo vean Por favor Por favor Venlo Ay este video Está quedando Súper mega largo No tan largo Pero No es como Los peculiares Que hago de 10 15 20 Hasta Nunca he hecho Uno de 30 Creo Bueno ya Creo que ya Nos tenemos que despedir Porque No lo creo Ay no me quiero Despedir No me quiero Despedir Pero Nos tenemos que Despedir Chao No seamos Despedir Mary Lover Porque yo Lo siento En todo mi corazón Que nunca La olviden Ahorita Vamos a Despedirnos Las dejo Mary Lover No olviden Suscribirse Y nos vemos En el próximo Ay no olviden Suscribirse Darle like Y nos vemos En el próximo video Chao Meli Lover Los amo Woohoo No 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 ¡Gracias!